Un fulminante infarto falleció este jueves en la comunidad El Aguacate en Jinotepe, Carazo, el ciudadano Juan Carlos Rodríguez de 41 años de edad. El infortunado era obrero de la construcción y recién había llegado a trabajar en la zona en el proyecto de construcción del nuevo cementerio de esta localidad. Según testigos, en horas de la tarde la víctima sintió malestar y salió presuntamente a buscar ayuda médica, sin embargo el infarto lo sorprendió súbitamente en el camino arrebatándole la vida. Estaba trabajando aquí en el cementerio nuevo de Jinotepe, que salió, que se sentía fatigado, se sentía, venía mal pues. Dice que los compañeros de trabajo le dijeron que fuera al centro, pero no quiso ir. Igual unos pobladores de acá, de la comunidad, dice que le dijeron que fuera al centro, dice que no quiso ir. Vino Medicina Forense y dijo que había sido un infarto fulminante. Mire, yo iba a traer una máquina y me insultó que cuando voy pasando, miro al muchacho ahí que lo estaban socorriendo unos amigos de ahí del pozo. Y me bajé mi moto y me fui a asomar y era uno de los trabajadores del jefe. Pues miramos que ya se fue quedando y se fue quedando. Y después vino un señor ahí que era para el doctor y le tocó los signos vitales y ya no tenía el muchacho. Al lugar se presentó la Policía Nacional y el médico forense dictaminando muerte natural producto de un infarto. Familiar de la víctima, quien era originario de la comunidad El Javillo, en Nandaime, fueron informados a fin de que trasladaran el cuerpo y le dieran cristiana sepultura. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.